¿Cómo está, doctor Indacochea? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en Pulso Informativo. Por favor, una impresión. ¿Por qué ha aumentado el número de muertos, perdón, el número de pobres tan, digamos, ampliamente? ¿En qué hemos fallado? Porque, claro, hemos tenido la pandemia, el tema de los fenómenos naturales, etc. Y estamos, efectivamente, en una crisis política de la cual no salimos, pero quisiéramos su impresión. Bueno, hemos tenido la tormenta perfecta, ¿no? Hemos tenido la pandemia, el gobierno del señor Castillo, los bloqueos, estamos hablando del huracán, estamos hoy día el dengue y, evidentemente, todo un ambiente contra la inversión. El informe del Instituto de Estadística es más que preocupante porque nos dice el 27,5%, casi 10 millones, perdón, digamos, están en situación de pobreza. Y hay un porcentaje importante que estamos hablando que no llegan, digamos, a esa canasta de consumo mínimo, sino a pobreza extrema. Ahora, ¿qué cosa es lo que me inquieta? Me inquieta de que, si bien estoy de acuerdo, tenemos que focalizar programas, relanzar la ayuda, tener una solidaridad con nuestros compatriotas que están en situación de pobreza, tenemos que hacer un programa de austeridad a nivel país, es inaudito que un Congreso gaste 926 millones de soles en esta situación en la cual se encuentra el país, pero el tema de fondo es otro. ¿Cuál? El tema de fondo es que hay que explicarle a la población que la única manera en la cual voy a poder mejorar el ingreso y generar empleo no es con gasto público, el gasto público termina. Eso termina y generamos inflación. Hay que hacerlo en el corto plazo, hay que focalizar, atender a nuestros compatriotas, relanzar programas sociales eficientemente, no cometer el error del bono de Anapay, ¿no? Pueden regalar dinero a 13 millones y medio de personas con un bono de 350 soles, eso es populismo. Pero el tema de fondo, le reitero, es que necesitamos crecimiento. Para crecer la economía, para poder generar ingresos y poder generar empleo, necesitamos inversión. Y para esa inversión necesitamos credibilidad y confianza, no hay. No existe todavía en el país. A pesar que ayer ha habido una muy buena noticia que ha sido un campanazo en Nueva York con una delegación empresarial de AEDS, del presidente del Banco Central, se está haciendo lo que se puede, digamos, en camino. Pero para terminar este comentario, le diría que hay un informe en el Instituto de Estadística que señala que si nosotros seguimos creciendo al 2%, demoraríamos casi 22 años para llegar a tener el 20% de pobres, para llegar a ser lo que éramos en el 2019. O sea, así no vamos a superar la pobreza con lo que estamos haciendo. Para colmo de mal, se escuchaba hace días, hace días se escuchaba que la inversión privada también como que se ha paralizado. No hay inversión privada. Ha caído. En minería, si a Dredi hubiéramos hecho lo posible para que no venga la inversión minera, para orientar la inversión en nuestros proyectos mineros en una época de abonanza, de precios no minerales, porque lo que nos ha sostenido en los últimos años ha sido la minería. El año pasado recibimos 10 mil millones de soles solamente por el sobreprecio de los ingresos mineros. Hoy día, pues, evidentemente, está ausente. Ningún inversor minero sensato va a venir con bambas bloqueadas 486 días, cuajones dos meses, campamentos que queman en Ayacucho. Evidentemente, es un ambiente no favorable para la inversión. Están mirando otros focos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo cambiamos esta situación? Ese es el reto, ¿no? Doctor Indacochea, nos quedan tres minutos. Vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Sí, doctor Indacochea, efectivamente, la gestión de este ministro de Economía había hecho una proyección que se iba a crecer casi al 3%. Vemos que el BCR ha dado una cifra mucho menor, casi llegando al 2.4. Y la realidad es que casi, según algunos especialistas, ni siquiera se va a llegar al 2%. ¿Qué opina usted sobre este aspecto de este mareo de cifras que hay hoy por ahí en el crecimiento? Mire, al margen, digamos, de la discrepancia de las cifras, el ministro de Economía está haciendo lo posible en un contexto desfavorable. ¿Por qué? Porque lo que no ayuda es el contexto político. Es una clase política, yo diría, lumpe, ¿no? Con esa elección del defensor del pueblo, negociada de forma unánime, con el fujimorismo, los niños que se encubren. No es un ambiente, digamos, nada favorable para el país, ¿no? Y estamos habiendo una política de frivolidad, gasto público restricto, que llega a 926 millones, se regalan billeteras, se encubren los niños, los robasueldos. Evidentemente, todo eso juega en contra. Yo no quisiera estar en el papel del ministro Contreras, que tiene que esforzarse, administrando los recursos, los pocos recursos públicos que van a quedar en el país. Pero esto termina. Cuando termine, con la caja vacía, tenemos que generar inflación, no queda otra alternativa. ¿Y quiénes van a pagar la inflación? Los más pobres, que es lo que viene sucediendo. O sea, el mal de la economía peruana se le echa estrictamente a usted la responsabilidad del Congreso de la República. Yo diría que es un factor político, no solamente ellos. Se juntan varios factores. También un gobierno, digamos, no definido, todo el problema latente de la corrupción, porque somos un país judicializado. Si usted ve los noticieros en la mañana, el 80% de las noticias es discusión, demandas civiles, demandas penales, yo me enjuicio, tú te enjuicias, una ley contra el mordaza, contra el periodismo, que miren lo interesante. El señor Montoya opina que los periodistas honestos, correctos, no tienen que preocuparse. Y él está coincidiendo con el señor Bermejo. Como decía el dictador Chávez, son caimanes del mismo pozo hoy día, ya no hay derecha, izquierda. Se han juntado en búsqueda de intereses y para publicar, digamos, las denuncias que les hace el periodista. Entonces, el problema acá es mucho más complejo. Y no estamos siendo solidarios con 10 millones de pobres, con la gente que está en situaciones, digamos, de pobreza extrema. Muy bien. Claro y contundente, doctor Indacochea, ha sido muy amable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy gentil. Nos vamos de inmediato a la pausa y regresamos con Pulso Informativo.